Bienvenidos todos a nuestro espacio dedicado a la pasión por el glorioso San Lorenzo. Este es el canal que une los corazones del Barça en un apasionante viaje entre bastidores, a través de los logros y la historia de este club legendario. Aquí respiramos y celebramos la mística del ciclón en cada partido, ahondando en análisis, curiosidades y momentos inolvidables. Prepárate para emocionarte, vibrar y conectarte aún más con esta pasión que nos une. Aquí es donde las voces de los fans resuenan con más fuerza. Vamos, ciclón. El mercado de fichajes sigue en movimiento para San Lorenzo, con la necesidad de cubrir algunas posiciones y asegurar recambios. En este escenario, Emanuel Cecchini ha sido ofrecido para sumarse al equipo azulgrana. A medida que la pretemporada avanza, Rubén Darío Insúa busca reforzar el plantel y Cecchini, quien estuvo en Unión Española de Chile el último año, se presenta como una posibilidad para fortalecer al ciclón. Los días recientes han sido prometedores en San Lorenzo en cuanto a los refuerzos que busca Insúa. A pesar de haber asegurado la renovación de Emanuel Insaurralde y la llegada de Eric Remedy, proveniente de Banfield, aún se mantienen espacios por nutrir en el equipo. La salida de Yalil Elías del mediocampo dejó un hueco a cubrir y la directiva busca opciones viables para completar el plantel. La posibilidad de que Cecchini se una al equipo parece viable, dado que el jugador de 27 años quedó libre de Unión Española, lo que facilitaría su llegada a San Lorenzo. Sin embargo, el ofrecimiento ha estado en consideración durante varios días y la decisión final recae en Insúa. A pesar de tener cierta prioridad en la zona media con Remedy, Carlos Sánchez y la renovación de Insaurralde, San Lorenzo sigue evaluando opciones para ampliar su abanico de jugadores. Es importante destacar que Cecchini también ha recibido ofertas de otros clubes argentinos como Platense y Banfield, lo que añade un elemento de competencia en la negociación. En los próximos días, el club deberá decidir si muestra un interés real en el jugador y si procederá con las negociaciones. Debutó en primera con Banfield en 2013 y ha despertado interés en el fútbol internacional, pasando luego al Málaga de España y siendo cedido al León de México. Su último club, Unión Española, finalizó en el décimo lugar en la temporada pasada. La llegada de Cecchini dependerá de la decisión final de Insúa, quien tendrá la responsabilidad de definir si el jugador se suma a la fila del equipo para afrontar una temporada cargada de desafíos. Con la Copa Libertadores, el torneo local, donde San Lorenzo debuta ante Lanús como local, y la Copa Argentina, el ciclón se prepara para una campaña exigente, buscando fortalecer su plantilla para competir en todos los frentes.